El informe Botello, así juega el Getafe. Vámonos en directo a Jesús Botello. Pues muy interesante porque con esta premia que hemos hecho entre Julio, usted y yo podemos ponerle a los aficionados en el contexto del fútbol ofensivo de Pellegrini. Primero, matiz de magia, de canales como poniendo el retrovisor es capaz de encontrar esa línea de pase. Y luego, primer concepto de este Betis en ataque, que es la posibilidad de que se reúnan en la misma franja del campo futbolistas creativos. Futbolistas que además tienen ese liderazgo para proponer hacia la portería rival, para asumir riesgos y sobre todo para darle al Betis profundidad, verticalidad y gol. Lo vamos a ver con distintos protagonistas, no solo ya Fekir en el frente del ataque, al que vamos a analizar con ese foco que les ponemos todas las semanas en las líneas de pase, sino también lo que aporta Guardado, aquí lo vemos, hablaba antes Isidro Díaz de jugador mexicano, lo que aporta Miranda en banda izquierda, lo que aporta Aitor en banda derecha y cómo todo eso hace que este Betis, y fíjense que es ante él. Bueno, pues vamos abiertamente ya contra reloj.